Oigan, esta receta me encanta, me encanta, me encanta. Es para que el dinero llegue y se quede en nuestras vidas. ¿Qué es eso que se quede? Pues que rinda, que no entre y así como entra, se fue. No, vamos a hacerla con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucho amor, con mente positiva, como siempre. Recordemos que todas las recetas que son accesorios y herramientas, porque cuando tenemos mente positiva y ganas de lograr sueños, deseos y anhelos, la hacemos. Vamos a hacer esta receta en luna creciente. Acuérdense, luna creciente se va a hacer una sola vez. No necesitan hacerla, ni repetirla, ni nada. Vamos a necesitar una vela verde. Velitas chiquitas. Una hoja blanca. Un bolígrafo. Un listoncito verde. Una bolsita de tela del color que tú tengas. Lo que tú tengas ahí a la mano, no te preocupes, tú la puedes hacer también. Un recipiente puede ser esta, como esta canastita, como siempre les digo, que sean de materiales naturales, como esta de mimbre, puede ser de cobre, puede ser de barro, puede ser una cajita de madera. Piedra, 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 imán, ¿dónde consigo la piedra, imán? En los mercados. Muy económicos, muy económicos, muy económicos, estos son los imanes, mire usted nada más, mire nada más. Miren. Ay, qué bonitos, miren cómo se mueven. Son puros imancitos. Si los ven, miren. Miren qué padre. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van. Si los muevo para acá, se pescan, bueno. Estos son, ahí está, ¿vieron? Piedra, imán. A lo mejor tú tienes imanes de los conocidos, imanes, imanes. Bueno, si no consigues la piedra, imán, utiliza un imán que tú tengas ahí en tu casa, de los redonditos o los cuadraditos. Si puedes conseguir la piedra, imán, adelante. Acuérdense que aquí todo lo hacemos práctico, sin problemas, no se me inquieten. Y nuestro incienso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plasmar cada uno de nuestros ingredientes, como siempre. ¿Con qué? Con mi energía amorosa, de éxito, de triunfo y de abundancia, que de eso se trata. Después voy a escribir en mi hojita, con mi letra maravillosa. Olvídense la letra, lo importante es la intención. Y voy a escribir del tamaño que tú quieras el papelito y escribes aquí. ¿Qué vas a escribir? Le vas a poner fecha de cuando estás haciendo. Aquí vamos a poner la fecha, ¿sí? Vas a escribir la cantidad de dinero que tú quieres. ¿Cuánto dinero quieres estar recibiendo? Eso es bien importante. No vayas a pedir poco. Pide con ganas, con ánimo. Claro, hay que ponerle ganas, intención y energía a todo lo que estamos haciendo. Empezamos a escribir y vamos a encender nuestra velita color verde, porque el verde nos va a dar abundancia. Con la misma vela, vamos a encender nuestro incienso. Ahí está el incienso. Encendemos el incienso. Nos relajamos. Ya sabes, puedes poner musiquita a gusto. Tu incienso. ¿No quieres eso yo? Ahí está. Aquí está. Vamos a ir cargando nuestros elementos. Y ahora sí. ¿Cuánto dinero quieres, mijo? Ándale, escríbanle, escriban, escriban. ¿Cuánto dinero quiero? ¿Cuánto dinero me merezco? Y ahí te va el decreto. Yo soy abundancia. Yo soy prosperidad. Siempre el dinero está en mi vida. Yo atraigo el dinero a mi vida y se mantiene en mi vida. Y luego digo, este dinero me lo merezco. Así lo deseo. Así lo quiero. Así me gusta. Merezco la prosperidad. El dinero llega ahora a mi vida. Todo eso lo dices mientras estás escribiendo. Puedes escribir esos decretos. Yo me lo merezco. ¿Cuánto te mereces? Y pones la cantidad que tú quieras. Después lo firmas. Después de firmarlo, lo doblas. Con mucha energía amorosa, tomas uno de tus imancitos. Ahí está el imancito. Y lo voy a doblar. Lo voy a hacer como con mucho amor, ¿eh? Todo háganlo así despacito, tranquilitos, a gustitos, contentitos. Después vamos a anudarlo. Vamos a hacer un moñito porque lo vamos a traer con nosotros en el día. No tienen que hacer una carta enorme porque muchos lo pueden traer en su cartera o en su bolsa de mano. Y en la noche, para que se recargue de energía después de haber andado todo el día contigo en la calle, en la noche lo vamos a poner, repito, puede ser en la canastita de mimbre, puede ser en una cajita de madera, puede ser en una bolsita de todo lo que sea natural. Aquí está la bolsita. Y se acabó. Ya, así de sencillo. Lo traigo conmigo. Ya sabes que no vamos a apagar. La vela va a ser por 11 minutos mientras estoy decretando y visualizando. Ya pasaron los 11 minutos. Vamos a apagarla como dijo Bernie. Para no soplarle. Mire usted. Ya me dijo, sí, sí, sí. Ya se apagó. Ya no me quemó. Y dejamos nuestra bolsita la primera ocasión cerquita de nuestro incienso. Hasta que se termine el incienso. Cuando eso suceda. Guardo mi bolsita conmigo en mi bolsa de mano o en mi cartera. En las noches la guardo en mi canastita, en mi cajita de madera o donde tú quieras. Con una sola vez que lo prepares suficiente. Hazlo con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucho amor y con mucha confianza. Hazlo con тысяч. Hazlo con cajita con mucho ánimo, con mucho ánimo, con mucho ánimo, con mucho ánimo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.